Esta noche hay fiesta en la playa Se está armando una gran revolución Todo mundo baila en la arena Con un grupo de reggae que trae un zombi muy cañón Oh, todo el mundo danza en la fogata La luna se desvela con tanta alteración Es una pachanga en el mar Entre chelas y jaderas yo me quiero reventar Ya llegó la sirena de mi amor Ya está aquí la molaina de mi amor Pero ya llegó la re chula de mi amor Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que sirena Ya llegó la chula que está buena Que todos quieren y a todos queman Tiene unas chispitas en sus ojos Un pelo que solo el viento puede acariciar Tiene una sonrisa angelical Y no para de bailar No se deja atrapar Ya llegó la sirena de mi amor Y ya está aquí la morena de mi amor Pero ya llegó la re chula de mi amor Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que es sirena Ya llegó la chula que está buena Que todos quieren y a todos queman No la puedo olvidar No la dejo de soñar Me está hechizando La chula al mirar La chula al pasar Me va a matar Y échale mi colega que se nos va Ya llegó la chula consentida Ya llegó la chula que es sirena Ya llegó la chula que está buena Que todos quieren y a todos queman Créeme la camilla que no aguanto más Créeme la camilla que no aguanto más Créeme la camilla que no aguanto más Gracias por ver el video.